Estamos de vuelta aquí en Miskitaki, cada mes de enero recordamos el natalicio de nuestro gran José María Arguedas que es el 18 de enero, pero hoy vamos a adelantar un poquito, un homenaje junto a Yesenia Alanya y River Oree Bienvenidos, gracias por acompañarme, bienvenida Yesenia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Damaris? Contentísima de estar en tu programa y pues queremos homenajear junto a nuestros amigos músicos aquí presentes a nuestro querido José María Arguedas resaltando principalmente el aporte fundamental que él nos dejase trayéndonos la voz, trayéndonos la cotidianidad, la lucha, la vida de una parte fundamental de nuestro país que es el campesinado y a través de estas canciones homenaje a nuestro José María Arguedas Y cada vez que escuchamos además esas canciones que él ha recopilado, imaginamos su voz porque él ha dejado algunos audios también, ¿cómo estás River? Bienvenido Gracias por estar siempre aquí en Miskitaki, ya caserito Feliz Damaris, feliz de poder compartir la música con todos nuestros amigos en el Perú y en el mundo a través de Miskitaki y pues en esta fecha muy especial José María Arguedas, más allá de ser un referente de nuestra tradición pienso que ha marcado en nosotros los músicos y los cantautores una filosofía diferente una juventud que no acaba jamás y que nosotros lo tomamos con esa responsabilidad y nos gusta Y ustedes además están preparando un disco, un disco especial que ya está ya casi listo Así es Damaris, estamos justamente como parte de ese legado y ese papel fundamental pues que Arguedas nos dejase vemos también a través del disco la necesidad de poder recopilar canciones y que son justamente parte y base fundamental para la construcción de nuestra nación ¿Cuándo sale el disco? Está prácticamente ya listo Este mes sale de todas maneras, ¿fue Pedro? Prácticamente febrero está ya en el mercado, ya tenemos todo listo las últimas fotografías están ya tomadas así que felices de poder presentarlo aquí en Miskitaki Muy bien, muchas gracias River, Yesenia y a los músicos que nos acompañan Gracias por estar aquí, vamos a escuchar, ¿qué les parece? Primero vamos a escuchar Canastita y Pajarillo Dos, la recopilación de nuestro José María Arguedas Disfrutemos de Yesenia Alanya junto a River Ores Gracias por estar aquí, vamos a escuchar Canastita y Pajarillo Canastita y Pajarillo Canastita y Pajarillo Por los caminos de José María Arguedas Pajarillo, 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 quita sueño Porque vienes a cantarte, ya teniendo otro dueño, ya teniendo otro dueño Cinco flores necesito para pronunciar tu nombre Ánimo, azucenas, ajá, rosas, ajá, rosas, hotogadas Para todos hay mañana, solo para mí no hay cuándo Todos cantan, todos hablan, solo a mí no me reparan, solo a mí no me reparan Sacan las piedras del río, sacan las piedras del mar, la piedra tan respaldosa que no la puedo sacar De tu casita la mía hay poca vuelta que dar, chonito tan pretencioso de no querer robar Sacan las piedras del río, sacan las piedras del mar, la piedra tan respaldosa que no la puedo sacar De tu casita la mía hay poca vuelta que dar, chonito tan pretencioso de no querer robar Charay agua Mayu patapi Karita muanispa Mayu patapi Mayu patapi Mayu patapi Karita muanispa Chonito tan pretencioso de no querer robar Mayu patapi Mayu patapi Karita muanispa Cierre tuchu 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 No, 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 no. Cierre tuchu, cierre tuchu, caretamor janekin. Cierre tuchu, cierre tuchu, caretamor janekin. La la chai, 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 la la ch Lorocha y lorocha Lorocha y loro Lorocha y loro